Y bueno, que se acerca, estamos a nada del Día de la Madre y por eso nos acompaña el día de hoy Daniela Llanes precisamente para hablarnos de estas galletitas que podrían ser una forma mucho más personalizada de regalarle a las mames. Así que bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Nos vas a enseñar a hacer la receta de la galleta también, ¿verdad? Sí, de galletas de vainilla. Ok, yo te hago de asistente y tú me dices qué le vamos poniendo. ¿Qué es esto de aquí? Ok, estos son los ingredientes que tenemos para el día de hoy. Empezamos con la mantequilla y el azúcar. La mantequilla y el azúcar. Eso hay que juntarlo. Ok. ¿Cuánto de mantequilla y cuánto de azúcar? Aproximadamente 150 gramos de cada uno para una receta entera. Ok. ¿Y esto se lo mezclas solo así? Sí, sí, solo hay que integrarlo un poco. Lo ideal es que no vayan a quedarnos grumos al momento de ya hornear las galletitas. ¿Y esto las puedes hacer con cuánto tiempo de anticipación, por ejemplo? Si es que quieren hacer una nieta para la abuelita y quiere sorprenderla, ¿lo pueden hacer previamente? Sí, por supuesto. Una semana me parece que es suficiente. Suficiente. ¿Necesita refrigeración, congelarlo? No, para nada. Las galletas pueden estar al ambiente, de pronto con un ventilador cerca por el calor, pero... ¿Y la masa la puedo refrigerar sin ningún problema también? Sí, por supuesto. Ah, ya, perfecto. Unos tres días más. Unos tres días más. Ok. ¿Y ahí más o menos estoy...? Ah, sí. Sí, ahí está perfecto. Hay que agregar el huevo. El huevo, ok. Pero primero hay que agregarle la esencia de vainilla. Primero la esencia de vainilla. Sí, al huevo. Primero la esencia de vainilla, al huevo. ¿Hay alguna...? ¿Por qué hacemos esto por separado? Eso lo pregunto. Ah, simplemente para simplificar un poco el proceso y para que sea más fácil de mezclar. Ah, ok, ok. Perfecto. Y esto lo mezclo previamente a cerrar. Entonces, ahí me refiero a un poco de mantequilla y esto lo batimos, supongo. Un poquito, sí. Y ahí ya lo puede echar directo a la mesa. O sea, esto es una receta que en realidad no necesita demasiada complicación para quienes quieran realizarla en casa. Sí, es bastante sencilla, sí. ¿Qué es lo que más te pido usualmente para el Día de las Madres? En realidad, galletitas. Normalmente lo que más piden son flores, corazones, colores válidos. Sí, sí. Colores rosados, lila. Y eso ahí, esto de aquí, cuando hacemos ese tipo de galletas, tienes que esperar un proceso cuánto tiempo de secado, una vez que ya están horneadas, para poderlas decorar. Para poderlas decorar, de pronto unos 15 minutos hasta que se enfríen completamente y luego una vez hecha la decoración, diría que unas 4 horas. Unas 4 horas. Ahí estaría bien. Ahí está perfecto. Sí, ahí ya combinamos el polvo a hornear con la harina. Ponemos, ah, la pongo aquí. Sí. Perfecto. Y luego echamos la harina. Y luego echamos la harina. Ya, una vez que yo termino de hacer la harina, para que, el perdón, la masa, para ver cómo quedaría la masa. Y tú ya tienes previamente una que ya está lista y ya ha pasado por el proceso. Sí, tengo que estirar ya la masa con dos palitos para que el grosor sea igual. Tengo aquí los cortadores. Si en casa no tienen un cortador como este de dona, de pronto pueden utilizar dos cortadores circulares. Como para darle la forma de dona si te quieres darle la forma. Sí, exacto. Ah, perfecto. Ok. Y esa, una vez que ya están cortadas, las pones en papel. Sí, con papel manteca. Sí, con papel manteca y esto se lo mete al horno más o menos a 150 grados entre 10 y 15 minutos. Entre 10 y 15 minutos. Perfecto. Y acá ya tenemos el tercer paso, que es cuando ya están perfectas y listas como para que realmente ya sean decoradas. ¿Verdad? Sí. ¿Con qué las decoras normalmente, Daniela? ¿Con qué? ¿Cuál es lo, lo, el, esto es, ah, ¿cómo se llama? Glaser real. Ajá, glaser real. Yo utilizo glaser real para la decoración. En ese momento vamos a hacer una dona que es un diseño bastante sencillo. A mí lo que me gusta hacer es primero el borde, más o menos como un delineado. Y de esta forma es más sencillo luego rellenar. ¿Cuando haces el borde es para que esa parte exterior se seque más y puedas rellenarlo o simplemente es como para tener un orden? Como para tener un orden, porque se lo puede hacer directamente sin ningún problema al momento. No hay que esperar que seque el borde. Ay, no hay que esperar. Entonces, más o menos para que ustedes sepan, pueden realizar la masa de la galleta una semana antes, la pueden refrigerar sin ningún problema, la puedes hornear a 15 minutos. 15 minutos, ¿verdad? Entre 10 y 15 minutos. Entre 10 y 15 minutos. ¿A cuánto debería estar la temperatura del horno? 150 grados. 150 grados. Y luego pueden decorarla con el glaser real. Y esta es la forma que ustedes podrían darle un detallito a mamá que sea diferente y que sea hecho por ustedes. Lo ideal es que lo hagan con los chicos también, que es una de las formas que también se divierten bastante. Y que no se preocupen si no les quedan perfectísimas las galletas, pero es la intención de hacerles un detalle por el Día de las Madres, que es lo lindo. Exacto. De este lado ya tenemos terminada la dona. Lo que hicimos fue echarle nada más unas sprinkles. ¿Y cuánto tiempo va a esperar para que el glacé esté totalmente seco? Yo diría que unas 4 o 6 horas, dependiendo del clima. O sea, sí sería apropiado que la hagan uno un día antes, por lo menos, como para que tenga el tiempo para que pueda estar bien secada. Sí, completamente seca. Completamente seca. Y estas son las, cuando ya está totalmente seca. Ah, ¿y esta está seca? Sí, esta la traje seca solo para hacer el detalle encima. En caso de que quieran hacer una decoración un poco más elaborada, de pronto dejan que se seque la base y luego pueden agregar unas líneas como para que se vean tipo pétalos. Ah, o sea que si le queremos hacer sobre esto, sí hay que esperar a que tenga un proceso de secado y luego seguirlas decorando, digamos. Sí, claro. Y ahí queda con un relieve también. Con un relieve, pero se ven lindas. Mira, aquí hay un jarrito que dice mamá. Bueno, en inglés, pero dice mamá. Y aquí también tienes con detalles que puede ser, y tú las escribes así a mano. Sí. ¿En serio? Sí. Qué divina la letra. Ahí está. ¿Alguien pasó la caligrafía Palmer? En colegio. Para que vean las diferentes formas que ustedes tienen para detalles de mamá y cualquier, también si quieres saber algo adicional de Daniela, pues en nuestras redes sociales, en RTDC, el club, guión bajo, el club EC, va a aparecer donde la puedes contactar y también ver cómo podrían ustedes hacer galletas y repetir el proceso que está bastante sencillo. Solo me faltó ponerle un poco más de harina, nada más. Me quedé en pausa porque seguíamos haciendo por acá. Pero ahora sí, doña Sari. Seguimos con ustedes. Muchísimas gracias, Daniela. Están bellísimas las galletas, así que disfrúchenlas y háganlas de una manera muy divertida con los chicos o con quien usted quiera en familia y darle este detalle personalizado. Gracias.